aquí quiero explicarle a ustedes cómo ustedes pueden cambiar el color de la pantalla de la aplicación Jim y el color y el estilo de los símbolos ok de las herramientas estas que está aquí ok primero que nada vamos a ir aquí a donde dice editar en editar vamos aquí donde dice preferencia y en preferencia cuando salga esta página que está aquí aquí vamos aquí donde dice temas y en temas primero que nada hay cuatro que escoger si escogemos la tercera damos un clic el botón izquierdo y se cambia este color si escogemos la segunda se cambia de este color a mí lo más que me gusta es la primera que es un color oscuro ok y entonces vamos a ir aquí donde dice temas de iconos le damos un clic botón izquierdo y entonces este es el oscuro ok entonces vamos a ir aquí a la tercera damos un clic y se nos crea así entonces si escogemos esta la segunda damos un clic botón izquierdo se nos convierte así ahora sí vamos a ir aquí a la primera se convierten aquí en este estilo entiende este es el estilo más que me gusta entonces después vamos a ir aquí pero un momento vamos a ir aquí aquí abajito ustedes ven aquí aquí donde dice tamaño de icono personal ok vamos a ir aquí si tienen que ponerla aquí donde dice tamaño de icono personal ok damos un clic aquí entonces aquí ustedes descubren si vamos a ponemos la puntación aquí se convierte más pequeño si vamos a aquí 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 se convierte más grande este aquí mediano aquí se convierte más grande ustedes ven ok y entonces aquí se convierte en enorme pero a mí me gusta más o menos me gusta esta parte que aquí en grande se ven como se vea así puedo no sé cómo verlo un poquito mejor no entiende entonces después pues vamos a ir aquí si estoy satisfecho ya con el tamaño pero vamos a ir aquí dice aceptar y aquí le cambiamos el color de la pantalla de jim el color de los símbolos de los iconos y el estilo de los iconos y el tamaño ok pero yo espero que les ha gustado el tutorial fue algo simple algo sencillo pero una información bastante buena para aquellos que no la saben ok pero no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima